Se prorrogó el plazo para cumplimentar el trámite de reparación histórica. Hasta el 31 de agosto los jubilados podrán acercarse a la Defensoría del Pueblo. En esa institución un abogado los guiará con los trámites correspondientes. Cortate el cabello y hace feliz a un paciente oncológico. Se lanza el primer banco público de pelucas para pacientes oncológicos. Las actividades se realizarán en Plaza Independencia hoy y mañana. Abogados de la capital presentaron un proyecto para la creación del abogado del niño. En el Día del Abogado el presidente del colegio, Marcelo Milone, afirmó que es un proyecto central para los derechos de los niños. Resaltó el apoyo de la legislatura a la iniciativa a la que consideró una cuestión de relevancia para la sociedad. Histórica clasificación de Atlético. El decano cayó 1 a 0 en Colombia ante Atlético Nacional, pero el 2 a 0 de la ida le alcanzó para hacer historia. En cuartos lo espera Gremio, quien derrotó por penales a Estudiantes de la Plata.